Míranos hoy aquí, donde tanto tiempo lo soñamos, frente a frente, este día marca un camino en nuestra vida, muchas cosas que vienen son nuevas para nosotros y estoy seguro que todo lo que viene, solo lo quiero vivir junto a ti. Prometo tenerte entre mis brazos, amándote, tener la llama que encienda nuestra alma todos los días. Así que hoy me entrego en plenitud y en integridad a ti. Te amo. Siempre te he dicho lo increíble que me parece que estemos juntos, música y luz como aquel concierto extraño de los Beatles. Es increíble pensar en lo creativo que es Dios, que me permita compartir mi primer día de cada cumpleaños contigo y que justo ese día sea tu último día con esa edad. Estuvimos a 24 horas de haber nacido el mismo día, pero un año después. No es curioso que te llames Camilo y yo Camila, que seas tan afín al arte, a sentir, a soñar, que aunque estudiaste producción musical, eres el mejor tomándome fotos. Hoy sé que la mejor decisión fue decirle que sí a mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventura. Llegó el momento de mirar a tus ojos y lanzarme a ellos como un mar, porque es el mejor lugar en el que podría estar. Tú eres mi hogar, mi lugar de descanso después de un día largo. Mirándote aprendí que los ojos siempre pertenecen a la persona que los hace brillar y tú haces que mi alma brille por completo. Hay sonrisas que calman cualquier tormenta y la tuya es una de ellas. Así que hoy quiero que sepas lo mucho que anhelo sentir tu música cerquita por el resto de mi vida. ¡Gracias por ver el video! Tú tan preciosa como la princesa que eres y yo, bueno, igual que siempre, tragado de ti como el primer día que te vi. ¿Quién imaginaría que después de una salida al planetario, terminaríamos aquí, ahora, enlazando nuestras vidas para siempre? ¿Quién iba a pensar que después de tantos años, donde te rechacé tantos cafés, estaría frente a ti un día como hoy, agradecida con Dios por darme el honor de reivindicarme contigo preparando tu café cada mañana? Prometo cubrir tu espalda cuando la vida nos ponga un reto frente a frente. Prometo recordar siempre que no pensamos igual y respetar eso como una virtud. ¿Por qué el amor se trata de eso? De disfrutar las cosas que con el tiempo parecen insignificantes, pero que al final son las más importantes, las que le dan sentido a la vida. ¿Por qué más valen dos que uno? Porque si te caes estaré para levantarte. Porque si sientes frío estaré para darte calor. Porque si llega la tormenta allí estaremos juntos refugiados en Dios. ¿Por qué más valen dos que uno? Durante estos años de noviazgo te he visto muy feliz y he visto cómo se enfría tu rostro cuando lo escribí. El éxito es poder hacer lo que le corresponde a cada uno y lo que le corresponde a ser. Con amor, con admir y con bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!